Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que además me habéis pedido muchísimo por Instagram que por cierto si no me seguís por allí os lo dejo por aquí debajo y en la cajita de info que es que os enseñe los looks diarios, como he visto para ir a trabajar looks para el día a día, para trote, para daros ideas así que nada, no sé cómo me habrá salido porque es cierto que el fin de semana os puedo grabar más tranquilamente y enseñaros bien los looks pero entre semanas siempre voy deprisa y corriendo por la mañana y salgo pitando y cuando acabo de trabajar normalmente me suelo ir directamente al gimnasio entonces cuando llego a casa por la noche ya me he cambiado, ya voy duchada y todo entonces no voy vestida como iba durante el día y no os puedo grabar el look pero bueno, para hacer este vídeo ya me he comprometido que me voy a levantar un poquito antes todos los días y así os enseño los looks que utilizo de día a día para ir a trabajar y si os puede dar ideas o inspirar y los días del fin de semana que tenéis looks más informales, más de trote, más mi rollo espero que os guste mucho, que os dé ideas que si sois nuevos por aquí me presento mi nombre es Ana y además de este canal más de moda, belleza, life style tengo un canal de vlogs también por si os gustan este tipo de vídeos que os lo dejo por aquí arriba y que no lo voy a enrollar más y vamos a empezar bueno, os enseño el look de hoy jolín, perdonad la luz pero es que son las 3 de la tarde, ¿vale? lo que pasa es que en esta casa, ya os lo dije en el house tour es cero luz o sea, se va la luz enseguida y apenas tenemos luz pero bueno nada, os enseño el look muy básico este es el cardigan que os enseño en el haul digo yo, en el haul del año pasado madre mía como estoy, por dios el haul de la semana pasada de Sin luego llevo aquí abajo una camiseta de tirantes de encaje que es de mango del año pasado y estos pantalones que son de mango también del año pasado que son así un poco acampanados abajo de tiro, o sea, de... de... tobilleros, vamos que son de mango del año pasado pero que los tenéis en el mango outlet así que bueno, pues los podéis conseguir y las combes de plataforma blancas de piel para ir más cómoda y tal pero bueno, esto me lo puse el otro día con unos botines de serpiente de mango que están súper guays os los enseñé por Instagram y luego llevo este bolso que es de Vin by Lola de hace dos temporadas que me lo compré en un outlet de hecho en Murcia que hay un outlet de Vin by Lola y nada, eso es de color crema y ahí lo podéis ver mejor porque aquí sí queda un poco la luz y ahí lo tenéis así que nada este es el look de hoy y me voy a poner que iba a comer a casa de mis padres me voy a poner a editar el vídeo del haul que para vosotros es de la semana pasada pero que para mí es el de mañana porque hoy es sábado empezamos con el primer look de los 7 días 7 looks hoy es sábado 16 de noviembre así que nada, eso este es el primer look que os enseño y que espero que os guste luego esta noche os enseñaré el de la noche porque me voy a ir a cenar con mi mejor amiga y no sabemos todavía dónde vamos a ir a cenar pero bueno, algo más arregladito me pondré así que luego os enseñaré el de por la noche y ya está me voy a poner cómoda y al lío bueno, son las 4 y media de la mañana pero como antes me he ido pitando porque llegaba tarde a cenar no os he podido grabar el look y digo, no me puedo ir a dormir porque me he comprometido a enseñarles el look así que con esta cara demacrada después de todo el día que además me he venido durmiendo en el coche de Vicky os voy a enseñar el look que además nos ha pasado de todo bueno, estoy sin voz no he bebido, yo no bebo nunca bebo agua pero como lo doy todo cantando pues estoy afónica siempre que salgo así que nada, eso que llevo la bufanda esta de mi bailo la del año pasado porque hace fresquito esta americana de mi abuela que es vintage totalmente que me la regaló la última vez que fui a su casa llevo este bolso que es mi bolso predilecto para salir de fiesta porque es el tamaño ideal que es de purificación García lo tengo hace mil años como cinco años o así o seis y luego llevo este vestido bueno, botas altas hasta la rodilla de tacón un pequeño cuadrado de esta de varios de hace dos años y luego llevo este vestido tipo como si fuera una blazer de punto esperad que me voy a quitar bueno, encendio el foco porque la luz esta de mi habitación la habitación esta no alumbra nada así que nada eso que llevo este vestido de manga larga de punto tipo blazer con el escote así en pico es muy chulo de verdad me lo compré en rebajas hace como dos años por diez euros y no pude hacer mejor compra porque me lo pongo un montón y bueno por supuesto sin medias porque yo no llevo nunca medias y nada la cadenita esta que pone lo del girl power es de Keisa Keisa Love creo que se llama es una chica española que me lo mando y nada que me voy a desmaquillarme a ponerme el pijama calentito porque estoy congelada congelada y a dormir que mañana he quedado con mi chico para ir a comer paella y eso así que voy a descansar y nos vemos mañana buenas noches buenos días de domingo segundo día del 7 día 7 looks y me estoy arreglando me falta maquillarme y nos vamos a comer una paellita al palmar que es una zona de aquí que está al lado de la albufera que es muy típica para comer arroces hay un montón de arrocerías y la lipebre y todo eso así que vamos a comer una paella valenciana buenísima y además ha coincidido que bueno ya lo teníamos reservado desde hace unos días que lo hablamos esta semana pero ha coincidido que hoy me he levantado y hemos llegado a los 20.000 suscriptores en Youtube así que no puedo estar más feliz más contenta de verdad o sea gracias 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 de corazón o sea no me lo creo todavía es que no me lo creo no sé estoy flipando así que con más razón vamos a celebrar cosas súper paella así que nada os enseño corriendo el look porque ya está viniendo de camino por mí y no quiero luego que me tenga que esperar así que nada llevo esta camiseta de manga larga de cuello Perkins que es con esta forma así diagonal blanca de mango bueno perdonadme la voz porque estoy un poco afónica porque anoche sabéis que salí un poquito y yo como lo doy todo cantando pues se me va la voz enseguida esta blazer que os enseñé en el haul de la semana pasada bueno que lo he subido hoy pero para vosotros será la semana pasada cuando lo veáis este vídeo de SYN vale que es súper chulo en este como cuadro tartan pero en colores verde naranja marrón muy muy guay fluidito luego los slouchy de Zara en color azul índigo el azul oscuro que me flipan sabéis que los tengo en negro también y las zapatillas blancas que me pongo un montón de veces de Verska que son del año pasado y vamos son de mis favoritas lo sabéis que me lo pongo un montón y ya está y luego me pondré el bolso este negro porque me gusta así para dar un rellento más formal con el detalle en dorado y ya está y luego pues si veo que hace un poquito de frío me pondré un abrigo un abrigo camel encima y eso es todo así que nada nos vemos mañana con el look del lunes bueno día 3 pongo el foco porque de verdad que esta luz es pésima o sea además sale naranja total os enseño el look del lunes para ir a trabajar así que nada es muy cómodo ya vais a ver que yo voy súper cómoda esto también va a depender mucho del trabajo en el que estéis porque pues dependiendo si es más de oficina si no pues no sé requiere a lo mejor un tipo de vestimenta ¿no? de dress coat espera voy a quitar este momentito así más para atrás vale pero en mi caso como yo no voy a oficinas ya lo sabéis que trabajo pues para un laboratorio farmacéutico del sector farmacéutico y visito farmacés pues no requiere a lo mejor esa vestimenta entonces llevo este jersey del año pasado de H&M que es de los básicos que valen 20 euros y debajo llevo una camiseta de Zara en rayas blancas y marrones del año pasado también así que pero bueno son súper básicos que esto lo podéis encontrar siempre y luego llevo unos pitillos negros que son de mango que sabéis que son mis favoritos mis vaqueros favoritos siempre y luego llevo unas botas planas tipo militar pero de terciopelo negras no sé si las llegáis a apreciar son de terciopelo y tienen ya como yo que sé tres temporadas esta será el tercer invierno y es de una marca que se llama D'Angela Sus que es española está en Elche y nada este bolso que me lo habéis visto también un montón de veces que es de mango y me lo compré hace dos años también así que en el mango outlet este es mi look todo otras temporadas muy cómodo muy básico y ya calentito y luego llevaba un abrigo este abrigo de esta de varios del año pasado que me flipa porque mirad el color es como en pata de gallo pero lleva verde lima rojo marrón o sea es muy guay y la verdad que queda chulo espero y me lo voy a probar para que me lo veáis todo junto este sería el resultado final el abrigo este que es de pues eso por debajo del culete en pata de gallo con solapa rollo blazer grande y ya os digo desde el año pasado de esta de varios pero bueno que siempre suele haber de estos de este estampado a lo mejor no en estos colores justo que es por lo que me lo cogí porque el color es chulísimo pero hay muy parecidos así que nada este es mi look de lunes y me voy pitando a cambiarme y me voy al gym que ya es tarde y si no no voy a llegar así que nada mañana seguimos con los 7 días 7 looks hoy es cuanto cuarto día ya del 7 días 7 looks estamos a martes y nada os enseño super rápido el look porque me tengo que ir pitando a trabajar y es bueno muy básico como veis yo soy muy de americanas para darle como un rollo más forma entonces llevo una camiseta de canale de cuello o sea de sí de cuello alto finita de esta de varios del año pasado de estas de canale son básicas que están todos los años esta blazer roja a cuadros que es de sim que os la enseñé en un haul hace poco creo que era el haul de octubre si no me equivoco y unos vaqueros que son de mango yo soy una loca de los vaqueros negros tengo tropecientos nunca me canso y la mayoría son de mango son así bastante pitillo o sea pitillo pesqueros como veis quedan por bastante más arriba del tobillo y luego me he puesto estas botas que son de Bershka del año pasado que de verdad fueron mi mejor compra si lo llevo a saber me compro otro par igual porque estoy dando un tute y me da miedo cuando se me pongan ya fatal llevan un pelín de tacón pero nada súper cómodo y son así rollo militar me voy a poner esto con un abrigo gris que os lo voy a enseñar puesto y un bolso negro vale pues este es con el abrigo que este abrigo es de Zara del año pasado en gris es un gris así a ver si lo podéis apreciar veis es un gris como jaspeado y nada eso es tres cuartos rollo masculino que son como me gustan a mí los abrigos con bolsillo y buenos días día 5 del 7 días 7 looks y hoy es miércoles obviamente si empecé el sábado creo que todos sabemos contar bueno bueno no me hagáis caso porque yo de buena mañana estoy un poco alelada y nada os enseño el look todo también es de otras temporadas la verdad es que yo pues eso tiro de otras temporadas lo siento pero bueno al final la idea de este vídeo también es que cojáis ideas de combinaciones de looks porque bueno habéis pedido sobre todo pues para eso para saber cómo combinar a lo mejor ciertos colores ciertos tejidos y si os sirve pues yo genial además este cardigan que os flipo ya es de mis favoritos del año pasado de pool tenéis un jersey muy parecido en unos tonos muy muy parecidos en berska lo que pasa es que es en jersey cerrado no es en cardigan pero está muy chulo de hecho yo no me lo he comprado porque es que es prácticamente igual a este los colores pero es muy muy parecido que de hecho si lo encuentro os lo dejaré en la cajita de info vale y nada eso entonces llevo un cardigan de pool del año pasado me flipa los colores es que me encanta de verdad porque además en invierno quiero huir de los típicos marrón, negro, gris que son como muy apagados y muy de invierno y yo soy muy colorida entonces este me encantó y debajo llevo una camiseta de estas de tacto suave de Zara de cuello pico que me tengo que comprar en el Black Friday más porque es que les doy un uso increíble de interior y abajo llevo una camiseta de tirantes de encaje porque la idea es que se viera un poco el encaje pero se me va subiendo así que ya pasó luego llevo pantalón blanco de mango del año pasado y las botas que os enseñé el otro día de tecio pelo tipo militar que la verdad que son muy socorridas para el día a día y como necesito comprarme unos botines negros planos tipo ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? de estos normalitos de estos tipo Chelsea creo que se llaman he visto unos en Zara pero me estoy esperando al Black Friday para comprármelos y nada este es el look llevo el mismo bolso que el otro día veis de mango que es que lo tengo ahí en la entrada y me pondré ahora el abrigo camel yo creo que me voy a poner este que es de Zara del año pasado pero que es de estos básicos igual que el gris que os enseñé que es que están todos los años o sea el otro día fui a Zara y estaban en gris en blanco o sea están siempre todos los años son básicos y creo que valen 50 euros a ver no es súper gordo pero para Valencia que además de igual lo que te abrigues que siempre hace frío pues está bien que tengáis muy buen día bueno cuando veáis este vídeo esto es una recopilación pero yo os digo buen día igualmente nos vemos mañana bueno buenos días ya estamos a jueves así que es el sexto día del 7 días 7 luz llevo un vestido del año pasado de Zara así de algodón súper suave calentito de manga larga que os lo enseño estas medias que son de Leopardo de H&M del año pasado pero creo que son de estas básicas que tienen todos los años las botas de todos los días porque de verdad me hace falta mucho comprarme esas botas y esos botines negros que os dije de Zara para tener otra variedad y además un zapato plano más arreglado porque este no es muy arreglado pero bueno es que voy muy cómoda con ellas y luego este abrigo en azul pastel que es de Zara del año pasado también de los básicos que como veis lo tengo en camel en azul clarito y en gris jaspeado que son muy similares y siempre rollo así masculino con los botones y bolsillos os voy a enseñar el vestido como es veis es cuello redondo y la manga larga bueno ahora me va un poco pesquerillo pero bueno que es manga larga y es así tipo como canalé marcado el espejo como está marcado hasta aquí y luego ya un poco con vuelo así que nada este es el look del jueves y me voy pitando buenos días último día del 7 días 7 looks estamos a viernes ya por fin en fin y os enseño y os enseño el último look que hoy pues mira vais a tener prendas que podéis encontrar todavía en temporada porque son de ahora este jersey que es de H&M que me lo llevé a Lisboa me lo habéis visto si me seguís por Instagram que es un verde súper bonito porque es como jaspeado no sé si lo llegáis a apreciar mirad vale es como jaspeado y lleva rosa lila azul no sé es muy muy guay el jaspeado del jersey luego este vaquero en color crudo detalle alto vale en tejido vaquero de H&M también que yo no tenía ningún vaquero de H&M y me flipó este es corte vintage y sienta muy bien luego por la parte de abajo del camal es así recta no queda pitillo y he rescatado de año pasado mis converse mis primeras converse de hecho de la colección de año pasado de Bershka son de doble suela también y estilo botín con este estampado de cuadro tartán en tonos rojos verdes marrón que me fliparon el año pasado y la verdad que me las puse un montón así que las he rescatado y ya está y este es mi look y me lo voy a poner con este bolso si os haya gustado un montón el vídeo que os haya inspirado os haya dado ideas contadme si os gustan este tipo de vídeos para repetirlos de vez en cuando lo intentaré y nada que os mando un beso gigante que gracias 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 porque ya somos 20.000 en el canal y todavía no me lo creo o sea estoy un poco flipando porque me acuerdo el año pasado cuando era verano que yo acababa de volver de Mojácar y estaba diciendo que estábamos a punto de llegar a los 5.000 y no me creo que en un año y poco estemos en 20.000 así que gracias de corazón de verdad haremos algo guay para celebrarlo y nada que os mando un beso gigante que tengáis una semana increíble Mua Mua